Si te solo eres lo que entonces yo solo soy yo Anoche me dijiste a veces pienso igual que vos Aún recuerdo que vestías Era una chaqueta gris y una mancha de café Y recuerdo de su reflejo Mirando en la ventana como era tu sombra Stay with me A medianoche tu puerta toques Lloraba y ahí me quete Y aquí un viaje con gente a tu soporte Stay with me Está en lo que no puedo adivinar Dijiste Mientras me abrazaste No veo adivinarme No veo adivinarme No veo adivinarme Nuestro corazón estaba vacío Y la lluvia sigo Que te atustopó Debermi La soledad, la tonedad, la música me ayuda hasta ahí Y la melodía otra vez se va a repetir Teo en mí, es algo que no puedo olvidar Dijiste mientras me abrazaste Toda la calidez en el cual no te está Teo en mí, a medianoche tu puerta toqué No vuelvas, es una despedida Fue que el infierno fue de agonista Teo en mí, es algo que no puedo olvidar Dijiste mientras me abrazaste Toda la calidez en el cual no te está Teo en mí, a medianoche tu puerta toqué Esta noche no vayas a cantar Teo en mí, es algo que no puedo olvidar Teo en mí, a medianoche tu puerta toqué Lloraba y ahí le quedé Y una lluvia llegó, vete a tu sol con Teo en mí Teo en mí, a medianoche tu puerta Teo en mí, a medianoche tu puerta Teo en mí, a medianoche tu puerta